¿Qué tal amigos de Mundo Pelota? Bienvenidos nuevamente al canal. Estoy con Ernesto Vera, me lo traje para drenar lo que dejó ese Colombia 3 Venezuela 0. Sí, vamos a hablar de la Vinotinto que se estrenó finalmente en su camino a Qatar 2022. No fue el inicio esperado, no fue el inicio soñado, quizá previsible un poco, dado el contexto que rodeaba a la selección nacional. Ernesto, te doy la bienvenida, gracias por aceptar la invitación. No es fácil poner la cara después de una noche triste para Venezuela como la de hoy. Gérald, hay algo y gracias por invitarme nuevamente a Mundo Pelota. Hay algo que es tan viejo como la vida misma, ¿no? Aquella máxima futbolística que dice, ni tan malo como cuando pierdes, ni tan bueno como cuando ganas. Ni Colombia se aseguró estar en el mundial el día de hoy, ni Venezuela perdió toda la oportunidad de estar. Esto es un camino muy largo, esto es un camino bastante complicado y el trabajo apenas empieza para la selección. Puedo entender todo el despecho y puedo entender toda la rabia que sienten mucha gente porque a nadie le gusta perder y perder de esa manera, pero este es un camino que apenas empieza. Creo que es momento más para la sensatez que para incluso ir tan profundo en el tema futbolístico porque trabajo no hay mucho para analizarlo. Así lo escribí en mis redes sociales, Ernesto. Mantener la calma y la mesura. Un proceso que apenas comienza. Un José Peseiro que fue apuntado como seleccionador en febrero, pero que pandemia de por medio no pudo tener partidos amistosos en los que hubiésemos visto esta clase de resultados con funcionamientos de regular para abajo. No pudo tener entrenamientos con sus dirigidos hasta esta semana que tuvo tres. Con el plantel completo jamás pudo estar porque ayer se unieron Aristilleta y el Brujo Martínez a la selección y Jefferson Soteldo, el hombre que está llamado a tomar la batuta futbolística de esta selección. Hablando porque me parece que es el jugador más talentoso de esta generación. Llegó esta mañana al hotel de concentración en Barranquilla y me parece bien lo hecho por Peseiro de dejarlo afuera ya que no estuvo en los entrenamientos. Esto también fue un mensaje quizá de autoridad del técnico. Bueno, no pudiste llegar, no ha sido tu problema, pero lamentablemente no ha sido parte del grupo en esta semana, no estás para hoy. Te reservo para el martes. Además, vienes de un largo viaje, perdió conexiones, estuvo pues más de 48 horas tratando de llegar a Colombia, Soteldo. Así que empezando por esa decisión de dejarlo afuera, me parece que fue la acertada y que con Soteldo en cancha tampoco es que la cosa hubiese cambiado mucho. Sí, estoy completamente de acuerdo con la decisión de Peseiro porque más que un tema de disciplina, me parece que es un mensaje de respeto, ¿no? De respeto para los que estuvieron con él desde el primer día de los entrenamientos y dentro de ese respeto decir y darle la preferencia a aquellos que la pandemia es en todo el mundo, los límites de movilización son difíciles en todo el mundo todavía. Lamentablemente, quizás en unos países más difíciles que otros sí, pero en todos los países estamos sufriendo todavía prácticamente lo mismo. Entonces, creo que es una manera de respetar a los que estuvieron desde el primer día con él y que de alguna manera trabajaron mucho más que Soteldo. Es un primer mensaje, me parece muy positivo de parte del técnico, ¿no? Un tema físico también, por lo que decíamos, las piernas de Soteldo cargadas con ese largo viaje. Así que ahora guardar a Jefferson para ese partido vital ante Paraguay. El resto, vamos a empezar por lo primero, la alineación de Venezuela para el partido de hoy, sin muchas sorpresas, con Wilker Fariñez en el arco, con Ronald Hernández en el lateral derecho, con John Chancellor y con Wilker Ángel en el centro de la saga, con Roberto Rosales otra vez como lateral, por izquierda, asterisco allí, más adelante lo debatimos. En la mitad del campo, al final dos hombres en la contención, Tomás Rincón y Ángel Herrera. La línea de tres creativos, Machis, Sabarino y John Murillo, asterisco acá también, más adelante lo debatimos. Y adelante, quien reemplazó finalmente a Salomón Rondón, que no pudo estar, por lo que ya le contamos en este canal, que su club en China no lo cedió, Sergio Córdoba. Un hombre más acostumbrado a jugar quizá como segunda punta o como extremo, así lo hace en su equipo, el Arminia Bielefeld de Alemania. Tus primeras sensaciones al ver el once y con el resultado puesto sería muy fácil apuntar algunos nombres. Pero da la sensación, Ernesto, que la saga, la saga de Venezuela era lo que más despertaba preocupación, dado la falta de ritmo, la falta de minutos de la mayoría de sus futbolistas. Y así fue, ¿no? Recordemos que la baja de Miquel Villanueva también hay que tomarla muy, muy en cuenta. Yo creo que si sacamos la de Rondón, a mí me parece que fue la más dolorosa en quincitu, ¿no? Porque el tema de Miquel Villanueva era el defensor que más minutos venía trayendo, más continuidad. Es un defensor rápido, es un defensor zurdo, es un jugador que en esa posición iba a serle mucha, iba a ser de mucha ayuda para Venezuela y bueno, creo que terminó privando por lo menos la jerarquía de Chancellor, que es un central que fue constantemente probado por el Brescia en Italia en el torneo pasado y que definitivamente se ganó el respeto de muchos, pero que tampoco viene en su mejor forma futbolística. Y Wilker Ángel igual en el tema de minutos, ¿no? De ahí en adelante era difícil para los centrales y mucho más cuando Colombia normalmente en el uno contra uno te iba a evidenciar o iba a evidenciar precisamente esa falta de minutos, esa falta de ritmo futbolístico de tus centrales y que así pasó. En los mano a mano con Muriel, el Chancellor lamentablemente terminó siempre parando y eso y eso era previsible, era previsible. Qué mal se vio, por cierto, Chancellor, en ese mano a mano en el tercer gol con Muriel, como Muriel que venía en un ritmo alto, le mete todavía un cambio más a su marcha, engancha hacia afuera y luego saca ese remate en carrera espectacular. Claro, allí Fariñez no se espera ese remate al primer palo, pero uno se pregunta, también afectó la falta de minutos de Wilker Fariñez. Los arqueros tienen una seña muy particular, dicen, si la toca hay que sacarla y el primer palo es tuyo. Allá hay dos máximas que definitivamente Wilker no estuvo bien, que antes de esa jugada tuvo también un remate de media distancia que soltó, que dio un rebote hacia el medio, algo que normalmente no vemos en Wilker y que prácticamente estuvo a punto de convertirse en el tercer gol de Colombia. Después del segundo gol lo vimos como desencajado a Fariñez, quizás se metió en esa dinámica de la pesadumbre que tenía la selección en cuanto a lo físico, en cuanto a lo futbolístico, cayó en eso y en ese tercer gol yo sí siento que tiene toda la responsabilidad también. Claro, sin apuntar, sin señalar a uno de los mejores guardametas de Sudamérica, un tipo con muchísimo talento como Wilker Fariñez, pero que ha caído preso el día de hoy de su falta de minutos en la acción del tercer gol. Pero quiero salir de las individualidades y hablar del colectivo, Ernesto, porque me parece que Venezuela, ante la muy inteligente propuesta de Colombia de cederle el balón, de cederle en la salida, mostró todas sus carencias a la hora de ir construyendo sus ataques. No habían ideas y si no era por alguna avanzada de Rosales por izquierda, algún manejo de Yangel en su rompimiento por el centro, algún balón en largo de Wilker Ángel cambiando de banda y aquí sí que hizo falta Jordan Osorio porque es el mejor junto con Villanueva en el juego de pies. A Venezuela le faltó muchísima profundidad con el balón en los pies. No entendí mucho lo de Zavarino por el medio. Es un jugador, te decía, en cara bien para los dos perfiles, pero quedó desconectado del resto del equipo y viene brillando en Atlético Mineiro como extremo por derecha. La selección tuvo la pelota, no supo qué hacer con ella y cuando la perdió Ernesto, allí había que agarrarse los pantalones y decir, ay, 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 porque cada vez que Colombia atacaba era medio gol. Las transiciones defensivas de Venezuela hoy la han catapultado a una derrota abultada, más abultada de lo que se esperaba. Por lo menos esa es la lectura que yo hago de lo que vi del partido. Colombia quiso cederle el balón a Venezuela por pasajes, recuperar en buena zona y aprovechar la velocidad de sus hombres. Así llegó el primer gol, el de Zapata. Así llegaron también los otros goles. Yo creo que las transiciones fue lo peor de la selección el día de hoy. Eso y otro aspecto que si quieres podemos tocar un poquito más adelante, el tema del sacrificio que creo que que Venezuela hoy no mostró lamentablemente y en esto sí me gustaría después puntualizar. Pero el tema de las transiciones, el tema de las transiciones, Gerald, el primer gol es una como una pintura de lo que nos dejó todo el partido. Ok. Zavarino intenta un taco muy pegado a la última línea con Machis, ahí corta la pelota Colombia. Ojo, Zavarino es el que lo intenta, te termina perdiendo, siendo artífice para perder la pelota en este costado de la cancha. Colombia hace su transición ofensiva cuadrado en el otro costado de la cancha, casi en la última línea, mete el centro para Muriel, para Duan en el primer gol y el que intenta cerrar a cuadrado es Zavarino. Zavarino no cerró Machis, que era el volante por ese costado, no hizo la transición, no cerró Tomás, no tuvo el relevo para cerrar, mucho menos Roberto Rosales, tampoco llegó, nunca llegó a la zona de la línea de cuatro. Zavarino hizo una carrera de 80 metros. Así fueron las transiciones de Venezuela, tan poco dinámicas como eso. Tratar de depender que un jugador tenga una carrera, un jugador que no es defensa, pierda la pelota y haga una carrera de 80 metros para cerrar al que centra del otro lado, te dice que no hay ningún tipo de transición, no hay relevo, no hay eliminación, no hay algo que es un fundamento del fútbol, que sí, la selección no lo ha trabajado, pero es algo completamente, es algo que se trabaja de toda la vida. Cuando un volante sale y pierde la pelota, el volante defensivo tiene que quedarse, tiene que relevar. Entonces, yo creo que en la selección, aparte de fallar ese tema de las transiciones, estuvo muy estática, una selección muy estática, siempre Darwin Machís en la izquierda, muy pegado a la banda, siempre Murillo en la derecha, muy pegado a la banda, nunca lo vimos recortar hacia adentro. En los momentos que mejoró la selección fue cuando en el segundo tiempo Zavarino intentó bajar para ayudar a Yangelia Tomás a salir con la pelota y ahí refrescó Venezuela en ese inicio del segundo tiempo, pero realmente hoy la selección estuvo muy estática con su idea ofensiva, nunca tuvo ningún tipo de variante y en la transición falló. Es un cóctel explosivo de cosas malas, entonces ahí lo aprovecha Colombia, el segundo gol de Colombia también hace una transición, un uno contra uno, de Lerma, creo. No, Mojica. Mojica. Sí. Exacto. En la izquierda. Sí, Mojica, exacto. Ronald Hernández cae en un mal retroceso y ahí viene el centro y bueno, el tercer gol, ya hablamos del tema Fariñez y del tema Chancellor, ¿no? Pero sí, sí tuvo Venezuela esos problemas el día de hoy, problemas que son trabajables y que seguramente pese a ir ahora con por lo menos tres días, que son pocos, pero son más de los que tuvimos hoy, ¿no? Sí, claro. Puede trabajar para Paraguay. Con todo el plantel, también hay que decirlo, también hay que decirlo, ya tres sesiones de entrenamiento con todo el plantel, pueden darle a Venezuela otra cara, otra confianza también. El contexto fue bastante accidentado, ya no solo lo de Soteldo, también lo de Aristilleta y lo que pasó para llegar también a Colombia con su prueba PCR que estaba vencida, que lo devolvieron a México, que llegó un día antes, lo del brujo que sí venía, que no venía, que al final le dieron permiso. El contexto, es verdad, no ayuda a Peseiro en su debut, pero como también escribí en mis redes, las excusas no driblan a ninguno, no driblan ningún obstáculo y hay que dejarlas de lado y pensar en lo que se viene. Lo que se viene para Venezuela es Paraguay. Ernesto, y lo que hablabas del equipo estático, sí, es verdad. Hubo intentos de asociaciones, no hubo movimientos, permutas de posiciones, triangulaciones rápidas para sorprender al rival. El ataque de Venezuela estuvo más bien espeso. Mejoró, sí, en el segundo tiempo. Con eso que tú dices, con la bajada de Sabarino, a formar allí tres hombres en la mitad de la cancha. Y cuando nombró tres hombres en la mitad de la cancha, acá te quiero compartir esto, lo hablamos fuera del micrófono. Bueno, insistía toda la semana que ante un rival que indiscutidamente superior, futbolísticamente hablando, colectivamente e individualmente hoy por hoy, con hombres en equipos top, a nivel ofensivo, sobre todo y también defensivo, lo mejor para Venezuela quizá era juntar un tribote ese que tanto usaba Dudamel, con Junior Moreno, Yangel y Tomás. Hoy no estaba Junior, pero estaba el Brujo Martínez allí, estaba Cristian Cáceres Junior allí y estaba el mismo Bernaldo Manzano, que fue titular ante Japón, en el último partido amistoso de Venezuela. Quizá ahora con el resultado puesto, con el periódico del día después, obviamente es fácil decirlo. Pero no demostró ingenuidad Peseiro al quererle jugar de igual a igual a una Colombia que venía con sus piezas on fire, con sus piezas on top, en punto. Espero que sea eso y no sea testarudez por querer jugar de una manera sin haber trabajado el equipo. Yo sí estoy de acuerdo que a la selección hoy le hizo falta eso, un volante de marca puro para tratar de parar a Colombia. Fíjate que en el primer tiempo, Gerald, te lo decía fuera de micrófono, James normalmente recibió bastante libre, sin ningún tipo de oposición. Entonces hace falta ese jugador que vaya ahí, que muerda. Yo siento que contra Paraguay la variante de Brujo Martínez debería estar a flor de piel. No sé si en un tribote, porque Peseiro ha dicho continuamente que quiere mantener ese 4-2-3-1. Que quiere ser más ofensivo. No sé si en un tribote. Pero sí, quizás, colocando al lado de un volante de marca natural, que bien digo yo que puede ser el Brujo, pero pudiera ser Manzano o pudiera ser Cáceres Junior, como tú mencionaste, que son quizás volantes que tienen mucho más vocación para marcar y que Yangel o Tomás vayan un poquito más arriba en una especie de triángulo y hagan la labor que vienen haciendo en sus equipos. Tomás en el Torino, mucho más arriba, y Yangel en el Granada también con vocación para subir y llegar por sorpresa. Sí, que cuando te hablo del tribote no te lo hablo del punto de vista defensivo, sino un barredor jugador de corte y dos jugadores interiores. Yangel está jugando así en el Granada, Tomás Rincón, sabemos que lo puede hacer, empezó su carrera como volante 10, o sea, lo puede hacer, a eso me refería. Porque justamente Venezuela sufrió en los retrocesos, en las coberturas, en los relevos, y allí faltaba ese volante 5, tapón, que pusiera orden. ¿Por qué? Porque Tomás y Yangel, cada uno por su parcela del campo, por la derecha y por la izquierda, se descolgaban, se sumaban al ataque y dejaban muchísimos metros entre la mitad del campo y la defensa de Venezuela, justo en esa zona donde Colombia cedió un pestín. Fíjate, Gerald, que yo creo que, intentando descifrar la idea de Peseiro, y hablábamos del estatismo, yo creo que la idea de Peseiro, de tratar de fijar a Murillo por un lado y a Machís por el otro, era precisamente tratar de abrirle espacio a Tomás, a Yangel y al mismo Sabarino para que circulara dentro de esa zona completamente libre y los dos volantes se sumaran. Y Venezuela pudiera atacar con uno o sus dos volantes de primera línea, con Sabarino metido y con los dos estemos creando espacios, porque si no, no tengo ningún tipo de explicación por qué estaban tan fijos Darwin y Murillo, que nunca hicieron algún recorte o alguna posibilidad o alguna permuta o alguna intención de cambiarse. Era precisamente tratar de crear espacios, pero entonces en ese tratar de crear espacios, Colombia hace una transición rápida, agarra a tus dos volantes tratando a contrapié, normalmente de espaldas, y le era muy difícil a Venezuela, ¿no? Por eso sí, sí creo que ese volante quitador, ese volante que de intensidad, Gerald, y voy a insistir con esta palabra, me voy a tomar 30 segunditos para decir, a Venezuela hoy yo no le vi esa falta oportuna, esa posibilidad de por lo menos ir a pelearle una pelota en el uno contra uno jugador de Colombia, hace falta intensidad, hizo falta intensidad en la selección de Venezuela, hizo falta un jugador que contagiara, que pretendiera de la chipa de sus compañeros. En el segundo tiempo, vimos que Wilker Ángel fue al otro lado a darle una falta a James, por ejemplo, para que no reanudara la acción rápido, que Córdoba fue al medio a tratar de recibir faltas de espaldas, que el mismo Romulo Otero cuando entró fue, chocó, generó por lo menos un par de faltas. Eso también, cuando no hay trabajo, cuando no hay trabajo, por las situaciones que ya sabemos, creo que hay que recurrir a la garra, creo que hay que recurrir a la intensidad, creo que hay que recurrir a tratar de ser los dueños del campo, de ir por todo, porque precisamente falta de su trabajo. Claro, cuando tú eres en los papeles inferior a tu rival y cuando no vienes atravesando un buen momento, en varios casos individuales, entonces debes suplir esta falta de, ¿cómo decirlo? De que no te está sobrando nada para tu actualidad, debes suplirlo con esa garra, esa intensidad que tú bien mencionas y que justamente Salomón Rondón, uno de los ausentes, les pedía a los chicos a través de ese video y utilizaba una frase que caló mucho en la época de César Parías, ese equipo que no enamoraba a muchos, que no enamoraba, es verdad, pero que si algo no se le podía reprochar, era la intensidad e ir a luchar cada pelota como si fuese la última. Creo que Peseiro... Mejor no lo explicaste, mejor no lo explicaste, eso es así. Creo que Peseiro, bien, se le puede dar el beneficio de la duda, por supuesto. Claro. Está el contexto, ya lo explicamos, está su primer partido, iniciar en Barranquilla, sabe lo difícil que es jugar ante Colombia, una Colombia que creo que hoy, y voy a hacer un paréntesis para hablar de Colombia, se le pedía a Colombia que fuera contundente y que fuera superior ante un rival, en teoría, más débil, y lo fue, finalmente. Se pedía que Colombia hiciera los goles que tanto fallaban en el pasado, Colombia tuvo eficacia, y se pedía que aparecieran las figuras que están brillando en el Atalanta, en la Juventus, en el Everton, y esas figuras aparecieron. Por eso creo que Colombia tuvo un partido serio, un partido pragmático, un partido que le hacía falta a una generación muy brillante, que está alcanzando otras cotas en su maduración. Así que, ojo con Colombia, Ernesto, también. Queiroz, 10 puntos a la hora de elegir el once inicial, porque por mucho que estaba Radamel Falcao en el banco y en la lista, el momento hoy es de Dubán Zapata. Claro, se hablaba de Falcao, se hablaba de Fabra, también decidió al final por Mojica y por el jugador Arias, que bueno, lamentablemente tuvo quizás el pasaje más del partido, ojalá pueda recuperarse pronto para bien de Colombia, pero sí, Colombia es muy muy seria, y Colombia siempre ha tenido ese punto de juego a su favor, pero si a este punto le vas a agregar todo lo que ya tú dijiste, le vas a agregar la contundencia, le vas a agregar el buen momento, le vas a agregar el roce, sí, es una selección de Colombia para contar, pero es que, pero es que estamos para, Colombia está para eso, y Colombia con Argentina, con Brasil, con Uruguay, viene siendo los protagonistas de la eliminatoria, en las últimas eliminatorias y estamos hablando de la misma base de jugadores, con una que otra excepción, y con unos que ya han pasado, y Queiroz, si le agrega ese tema de la contundencia, la eficacia propia del fútbol europeo, Colombia, agárrate, a mí, con el dolor de mi alma, te digo que Colombia, yo vi Argentina ayer, y a mí me gustó más Colombia, por ejemplo hoy, sí, con un rival distinto, etcétera, etcétera, con más problemas, pero, pero a mí me gustó mucho Colombia, de hecho, me falta por ver el partido de Brasil, pero de todos los equipos, al que vi mejor fue la selección de Queiroz, con esa memoria táctica, de la que tanto se habló durante la semana, antes del partido, con esa memoria táctica, pero con ese puntito de más, de en el primer tiempo llegó cinco veces, en Colombia, si mal no tengo la estadística, llegó cinco veces, hizo tres, entonces, si vas a llegar cinco veces, el ser tres, pónganlo en Qatar de una vez. Sí, muy, muy, muy buen estreno, el de la selección colombia, quería comentarlo acá también, me parece que Queiroz ha encontrado el sistema, con su 4-3-3, el equipo, con sus variantes, porque no estaba Uribe para este partido, y pues ha jugado Lerma junto a Barrios, y Cuadrado como interior, ojo con Cuadrado, un jugador polivalente, lateral, derecho, lateral, izquierdo, extremo por derecha, ahora interior, pues no, tener un jugador así. La jugadora tú hasta por izquierda estás jugando, ¿no? Exacto, como. De un extremo por izquierda. Como carrilero izquierdo jugó la última fecha. Sí, sí, de esos jugadores que uno lo ve, lo ve, lo ve, y a lo mejor no te llena el ojo del todo, pero termina con una o dos asistencias, con una o dos jugadas claves en los partidos, y calladito haciendo su labor. Un jugador que se está convirtiendo en un jugador que es de clase mundial, no digo que sea una de las estrellas top 10, pero es un jugador que te rinde. Bueno, vamos a volver al tema de Venezuela. ¿Qué cambiarías de Venezuela para jugar con una Paraguay que consiguió un empate a dos ante una buena Perú? Dos equipos que atacaron mejor de lo que defendieron. Una Paraguay, para contarle a la gente que va a ser distinta a esa Paraguay que veníamos acostumbrados, una Paraguay que va a intentar tener el balón, que va a intentar presionar arriba, que va a intentar ser intenso durante todo el partido, y que tiene elementos interesantes a tomar en cuenta, de aquí en proyección al futuro. Su gran figura hoy día es Miguel Almirón, pero es un jugador que está en ascenso. ¿Ves posibilidades de Ernesto Reales de Venezuela ante esta situación, este panorama que te pinto de Paraguay? Por supuesto, Venezuela tiene que salir con una mentalidad completamente distinta ante Paraguay, completamente de acuerdo. Se notó eso en Paraguay, ese choque, ¿no? Ese choque casi ideológico. Contracultural. Contracultural, exactamente. Buena palabra para definir eso, ¿no? Tratar de que ahora con Berizo jugar de una manera completamente distinta al ADN de los paraguayos sin dejarlo del todo, ¿no? Sin dejar del todo esta fortaleza de la escuadra guaraní. Para Venezuela, obviamente, vamos a ver a Soteldo, seguramente, con tres días de trabajo. ¿A quién sacas? De la selección, bueno, creo que Murillo, sí, creo que Murillo hoy no lo estoy condenando tampoco, pero sí, obviamente, si tengo que depender de alguien, dependería de John Murillo, ¿no? ¿Llevarías a Sabarino a la derecha y a Soteldo media punta o cómo harías para encajarlos a Machís? Porque supongo que no vas a sentar a Machís. No, no, Machís, obviamente, Machís lo dejo, aunque a mí me gustaría mucho encajar el experimento y que Machís funcionara como atacante, ¿no? Pero nos dijo Peseiro hoy que le gusta, que le gusta tener un nueve de referencia. Bueno, a mí me gustaría que ese jugador fuese Machís en vez de Córdoba y me gustaría colocar, obviamente, a Sabarino, a Otero y al jugador... Soteldo. Soteldo, exactamente. Creo que ahí, de ese medio hacia arriba, no haría falta mucho un nueve porque creo que todos tendrían posibilidad de llegar, pero bueno, el técnico nos dijo hoy que le gustan los nueve, que quiere su referencia de área y, bueno, obviamente creo que el sacrificado, que era la palabra que estaba buscando antes, que no la había conseguido, creo que el sacrificado deberá ser John Murillo, ¿no? Y en la mitad de la cancha parece que es el lugar más cantado a la hora de afirmar una alineación de Venezuela, parece que Tomás y Ángel son ese dúo indisoluble, por así decirlo. ¿Lo ves así o cambiarías algo? Yo insisto que un marcador le hace falta a Venezuela, un marcador puro, un volante cinco puro, o que uno de los dos se mete en ese papel. Yo no dudo que Tomás pueda hacer esa labor porque ya la ha hecho y que Ángel también en su momento la hizo, ¿no? Obviamente a mí me encanta la opción de José Martínez como volante de primera línea, quitador y, bueno, tratar de darle la posibilidad a Tomás o a Ángel para que vayan un poquito más arriba y que el brujo haga pareja con uno de ellos dos, ¿no? Y dejar a uno más libre. Pero hay que esperar a ver el técnico que ve en estos tres días que tiene para trabajar. Lo que sí es seguro es que a Soteldo hay que abrirle espacio. Eso lo esperamos todos dentro de la selección y ojalá se dé. Y, bueno, el tema del lateral izquierdo a mí me causa ruido, ¿no? A mí me causa ruido. Eso te iba a preguntar. Esta Miguel Navarro, esta Miguel Navarro, sí, es un experimento, tendría que debutar, pero prácticamente es el único lateral izquierdo natural de la selección. Y mira, si tienes estas dos fechas para experimentar, para que caigan las derrotas que tienen que caer, pues entonces prueba a Miguel Navarro en el lateral izquierdo y devuelve, por favor, a Roberto Rosales a la derecha. O sea, creo que en eso todos los que seguimos la pista de la Vino Tinto es hasta un clamor popular, Ernesto, que Roberto Rosales regrese a la banda derecha y que luego en el lateral izquierdo se verá viendo en el camino. Hay que encontrar a alguien, pero para encontrarlo tienes que probarlo. Y como tú dices, Miguel Navarro está ahí, vamos a probarlo. Sí, yo creo que es un partido, y además es un partido local donde se supone que tú tienes que tener algún tipo de iniciativa más que el rival, ¿no? Salir a buscar el partido. El partido del martes hay que salirlo a buscar, y repito la frase, no porque dependa de ello la clasificación a Qatar, sino porque esta es una frase muy repetida por los técnicos en Sudamérica. La eliminatoria nuestra pasa por la localía. Tú te haces fuerte de local y estás en el Mundial. Así de sencillo. Y definitivamente entonces aquí tú tienes que buscar ir mucho más al ataque, y Miguel Navarro sí sabemos los problemas que pudiera tener en el retroceso, que es un jugador, no hablemos de sus problemas, sino que es un jugador más de vocación ofensiva que defensiva, pero es tu lateral izquierdo natural, pasarías a Rosales a su mejor posición, y allí quizás pudiera estar otra variante. Sí, porque luego está el tema defensivo, con Osorio fuera y con Villanueva lesionado para los dos partidos, trascendió esa información, pues tendrá que repetir la dupla Ángel y Chancellor, o, diría yo, está la opción de Rolf Felcher, que puede jugar como central. Si alguno de estos dos que mencioné al principio no te dejaron conforme, puede ser una variante. También está Luis del Pino Mago. Hoy se vio bien de recambio, no desentonó, aunque el partido era otro, ¿no? El partido era otro, ya estaba completamente decidido, pero no se vio mal. Lo que tiene Felcher es lo que tú pides, es la intensidad, es la agresividad en la marca. Quizás le pueden faltar otras cosas, pero creo que eso, su planilla, su hoja de servicios, no va a estar como asignatura pendiente. Es lo que opino yo de Felcher. Y físicamente es un jugador que sabemos que puede correr 90 minutos y más, ¿no? Porque así lo hace en la Major League Soccer, y por algo es prácticamente uno de los hombres de más minutos en el Galaxy. Y de ahí sabemos que puede dar la talla también dentro de la selección. Ya lo ha hecho. Es una buena opción y te da esa posibilidad física. Ojo que si algo tiene Paraguay todavía es que físicamente, además de habilidad, tiene. Este equipo paraguayo en talla sigue siendo bastante fuerte. A mí me parece que Paraguay es una de las selecciones más interesantes en cuanto a su potencial a futuro, de las actuales eliminatorias. Así que hay que ir con mucho cuidado. Y ya para cerrar esta incursión nuestra, en tratar de darle explicación a lo que fue este 3-0 de Colombia-Venezuela, vámonos al alfa y omega de la selección. Wilker Fariñez en el arco. Para mí debe seguir siendo titular por su jerarquía, porque es el mejor guardameta que se tiene. Pero ojo que Joel Grateron le está pisando los talones también con su buen momento en América de Cali. Y una cuestión más. Fueron los dos porteros mundialistas sub-20 en 2017. Y van a estar, me parece, por muchos años peleando su puesto del arco en la selección. Esa es una muy buena noticia para Venezuela, porque los dos son grandísimos arqueros. Estoy de acuerdo contigo. Amén de que Wilker no traiga minutos, es un hombre de referencia, es alguien de confianza. Verlo ahí, tenerlo ahí, echarle, como cualquier defensa, echarle una mirada atrás y saber que está él, te da un sentimiento distinto, ¿no? Ojo que hoy, sí, así como digo que falló en la jugada del tercer gol, también tuvo un par de intervenciones importantes. Una de ellas en el primer tiempo, en una pelota prácticamente a quemar ropa. Y una contra Falcao. Y una también en el segundo, contra Falcao, en la que se mostró muy seguro, sí. Y otra en la que giró, completamente solo, Falcao, que quedó frente a frente. Por ubicación, por inteligencia, resuelve. Resuelve muy bien Wilker, amén que no tenga minutos. Bueno, me dijiste... Ojalá lo tenga pronto. Ojalá lo tenga pronto, ojalá que sí. Ojalá que pueda jugar, aunque sea en las copas, en el fútbol francés, en la Copa de Francia. Ahora, hablando del tema del ataque, no hemos mencionado mucho lo de Sergio Córdoba. Fue quizá uno de los jugadores más golpeados ante la inconexión o la desconexión. Iba a decir que el equipo estaba inconexo. Ante la desconexión del sistema, tuvo que pelear muchos balones aéreos. No le quedó una clara de cara al arco. Intentó, a través de su corpulencia física, a través de sus buenas maneras, para acomodarse con el cuerpo. Pero la verdad es que no tuvo un partido fácil. Ya me decías que querías que Machís fuera el titular en la punta. Pero también está la opción de Aristilleta, por allí. Un 9 más referencial. Un tipo que conoce los rincones del área. Un tipo que conoce el oficio de ser artillero. Quizá pueda iniciar de arranque ante Paraguay. Por lo menos, yo, uno esperaría eso. Y que tiene experiencia también, ¿no? Viene de otros procesos. Ya es un jugador experimentado en la selección. Además de internacionalmente. Sí creo que puede ser una buena opción. Aunque, repito, me quedaría con la de Machís arriba. Pero como no soy el técnico de la selección, ni tampoco puedo serlo. Ni podemos serlo. Ni podemos serlo exactamente. Bueno, sí es una buena opción Aristilleta. Incluso habría que ver si... Hoy hubiese sido... Hoy me hubiese encantado ver hoy a Eric Ramírez, por ejemplo. En un partido decidido. A ver qué tiene, a ver qué trae. El hombre sensación de la liga de Eslovaquia. Porque tú puedes jugar en Eslovaquia. Puedes jugar en Italia. Pero el arco mide lo mismo. Allá y aquí y donde sea, ¿no? Y mide lo mismo en la eliminatoria. Y ponerla allí en el arco... Cuesta. Y el hombre la está metiendo. Allá, sí, en otra liga. Pero a mí me hubiese gustado hoy verlo. Hoy, hoy, hoy. Entonces, contra Paraguay no creo que vaya a ser, en este caso, la variante. Bueno, Ernesto, nos quedan tres minutitos. ¿Algo para rescatar del debut de Venezuela esta noche? Lo que yo quisiera rescatar es que el tema de Venezuela tiene mucho por mejorar y el camino es largo. Y el trabajo se va a ir dando. Pero creo que el momento o los momentos para evaluar el proceso técnico, para evaluar a Peseiro, no es este. Yo veo mucha gente desbocada. Siempre la va a ver. Calma. Más allá de que sean fanáticos, periodistas. Mesura. Etcétera, etcétera. Eso. Creo que hay que tener calma, tranquilidad. Prudencia. Repito, ¿no? Porque perdimos el partido de hoy, estamos fuera de Qatar. Hay que ser muy prudentes, muy respetuosos en la crítica. Porque esta selección ha tenido muchos problemas, muchos inconvenientes. Y hay que evaluarla con otros ojos, ¿sí? Se perdió, no es excusa. No hay que buscarle mil excusas a la derrota. Pero sí hay que tener en claro los contextos. Porque en el fútbol todo juega. Todo el contexto juega. Y apenas se está empezando un proceso geral y es injusto. He leído críticas injustas, he escuchado críticas injustas. Y creo que hay que ser un poquito más comedido con la selección de arranque. Yo voy a rescatar la juventud que hay en este plantel. La renovación que fue llevada a cabo en parte por Dudamel, es verdad. Y ahora completada por Peseiro. Creo que a eso tiene que apuntar la selección. El promedio de edad es 25,6 años. Los más veteranos son Rincón, Rosales, Rondón. Y después Baroja, Manzano, Figuera. Pero creo que estos... Aristilleta. Aristilleta. Creo que estos, en el futuro, después de este proceso, se iban a ir dejando paso a la sabia nueva. También voy a rescatar la intención de la selección de jugar con el balón. Por bajo, en la mayoría de los pasajes del partido de hoy. Que no sobraron las ideas y que faltan todavía aceitar los movimientos. Pero hay una intención. Queremos ir a Qatar, sí. Hay que luchar por ir a Qatar, sí. El sueño no termina hoy, no termina hoy. La generación de Corea del Sur todavía tiene cosas por decir. Y hay que mantener la calma, amigos, la esperanza. Yo quiero que, primero, si no te has suscrito al canal, te suscribas. Y, segundo, que me dejes en tus comentarios. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué cambios harías para enfrentar a Paraguay? Y, por favor, con respeto, con mesura, vamos a construir juntos. Como se construyen también en los partidos con el balón en los pies. Ernesto, una última. Se me ocurre una frase nueva. Nueva, nuevita, se me acaba de ocurrir. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que sería fácil. Nadie nos va a regalar nada. Ciertamente. Gracias, Gerard. Hay que reír para no llorar. Lo vamos a dejar hasta acá para no aburrirlos. Aprovecho para hacerle publicidad a tu nuevo podcast. A Ernesto lo puedes encontrar como El Segundo Aire. En YouTube, en Spotify, en SoundCloud, en Instagram. Así que, El Segundo Aire, con entrevistas con personalidades del deporte o inmersas en el mundo del deporte, espectacular. Espectacular. Nos vamos, Ernesto. Chau.